Vámonos con Ninel Conde. Ay, señora, señor, nada más vea qué guapísima está esta mujer y siempre compartiendo, dice, lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo. Así es que tienen que manifestar sus objetivos y cosas buenas para sus vidas, mis amores. ¡Feliz domingo! No, pues sí, seguramente muchos también te quieren, pero no te tienen, Ninel Conde.